En horas de la mañana, comunidad de diferentes barrios de la comuna 1 de Barranca Bermeja reportaron la presencia de grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia en paredes y puertas de viviendas y negocios. Además, también se conoció sobre un atentado sicarial contra un hombre que reside en la zona. Esta noche salí para mi trabajo, esta madrugada salí para mi trabajo, yo no tengo nada que ver ahí y me atacaron a plomo. Si no se va corriendo me matan, me decían corra, corra que lo vamos a matar y me gusta a ustedes, a sus mujeres y a sus hijos. Y por eso salgo de aquí de Barranca, me voy, porque no me vayan a matar a mis hijos y a mí. Este hombre que se desempeña como arenero, manifiesta que se ve obligado a salir de la ciudad para proteger su vida y la de su familia, dejando atrás todo aquello que había logrado construir. No quiero que me vayan a matar porque soy un tipo de trabajador, me gusta trabajar seriamente en la arena, soy arenero. Soy arenero, nunca me ha gustado ningún nada, ninguna clase de arma no me ha gustado nunca, nada, nada, porque es que ni presté servicio porque me da miedo eso. Ahí pusieron unos letreros ahí en toda la subida, de ahí la subida fue que me atacaron y iba a trabajar con un primo mío y de ahí me atacaron. Y me toca dejar la ciudad, la dejo, porque no hay que ir a la muerte por nada. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes con respecto al origen de los grafitis y a este nuevo hecho violento que hoy obliga a una familia a desplazarse de su lugar de residencia por temor a perder su vida o la de un ser querido.